1, 2, 3 Quiero que sepas que mi corazón En toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor Más grande que pueda haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti Me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mi En esa vida me pudo pasar Y aunque me estés quedando sordo Y aunque me estés quedando ciego Y aunque me estés quedando mudo Te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo Aunque te triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Cuánto amanece y te puedo ver Mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así Pido mi gran capacidad de amar Cuando te beso está junta la emoción De corazón palpita más y más Entre un estado de relajación Siento que ya puedo morir en paz Y aunque me estés quedando sordo Y aunque me estés quedando ciego Y aunque me estés quedando mudo Te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo Aunque estoy triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Mi vano Mi amor Lo quito por ti Que estaré la vida entera Aunque sea yo te amo Y como yo No habrá nadie que te quiera Aunque sea yo te amo Si en realidad mami ya te quiero Solamente para mí Cuando sea yo te amo Y si quieres Te lo vuelvo a repetir Cuando sea yo te amo Y en realidad mi amor Quieres algo para mí Luguitos verdes Llego y romántico Maripiso salsa Quieres algo para mí Quieres algo para mí Quieres algo para mí Cuando sea yo te amo Quiero cuidarte y protegerte mi vida Cuando sea yo te amo Y sabrás que tú eres mi loquita consentida Cuando sea yo te amo Y antes de loco y ciego yo te voy a entender que esto quiero solo a ti Cuando sea yo te amo Y que me inspiras solamente para ti mi amor Cuando sea yo te amo Con todo mi cuerpo Demasiado romántico Sabrás, Velázquez, lo nuevo nuevo Ay, 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 este es lo nuevo nuevo del Romanticón Sabrás, un tema que ya se está haciendo un éxito musical Solamente para ustedes Y ya se está haciendo un éxito musical Y ya se está haciendo un éxito musical Y ya se está haciendo un éxito musical